Hola muy buenas gente de youtube y fans de los videojuegos en general, que tal andamos, que tal todo, espero que bien, espero que bien, la verdad yo bastante bastante guay, esta semana he estado haciendo directo de un juego bastante interesante y he decidido traeros una pequeña review de Children of Morta, un juego producido por un pequeño estudio llamado Deathmage o Mago Muerto, así que vamos allá. Children of Morta es un Rock Light de acción de vista isométrica donde encarnaremos a la familia Persson, una familia que generación tras generación se ha ido dedicando a custodiar el bosque en el que viven, ayudando a los habitantes cercanos ya sean humanos o animales, pero que un día, tras una premonición de Margaret, la abuela de la familia, descubren que un antiguo mal que duerme en el bosque ha despertado y ha vuelto a infectar todo cuanto hay a su alrededor, ese mal no es otro, que la corrupción. Con esta premisa tan clásica deberemos salvar el mundo de la corrupción, en una cruzada por reunir a los tres grandes espíritus de la zona y usar su poder para vencer a ese mal. Esto en cuanto a historia es un inicio bastante prometedor, y es que Children of Morta no deja de lado la historia para basarse en su gameplay como bastante Rock Light cuya historia es únicamente un pretexto para ponernos a jugar, sino que consigue un balance perfecto casi entre la parte jugable y la parte narrativa. Y hablando de apartado jugable, este es espléndido, empezando con John, el padre de la familia y primer personaje jugable, un hombre confiable equipado con su espada y su escudo, aunque no tardaremos en desbloquear a la hija mayor, Linda, una arquera excepcional, y así hasta llegar a los seis personajes jugables, todos ellos con un estilo de juego muy diferenciado, y un árbol de subida de habilidades y de niveles independiente, pero que subiendo ciertos personajes de nivel, otorga ciertas habilidades a todos los personajes jugables, haciendo así que el jugador deba jugar todos los personajes habitualmente para que suban de nivel. Y por si esto no fuera suficiente también, tendremos una mecánica de fatiga, que hará que si usamos demasiado un personaje y se ve muy expuesto a la corrupción, este se vaya debilitando por la misma y deba descansar, haciendo así imposible jugar siempre con el mismo personaje. A mayores contaremos con mejoras permanentes disponibles a través de la moneda del juego, mejoras básicas como la vida máxima, el daño de ataque, la velocidad de movimiento, la capacidad de evasión, la probabilidad de crítico o el daño crítico de todos los personajes desbloqueables en el taller del Tío Ben, Tío de la familia, hermanastro de Jon, y el artesano que creará estas mejoras. Aparte también podremos mejorar la obtención de oro, de experiencia, de bonus, de gemas de vida, en el apartado del libro de Rhea, otro apartado de mejoras permanentes, y todo esto sumado a la variedad de reliquias que nos darán ciertas ventajas en cada partida de forma temporal. La verdad es que es gratificante el hecho de que tras cada sesión de juego es muy difícil que no avances un poquito más en la historia, salga alguna cinemática que te muestre cómo son la familia Bershon o que obtengas alguna mejora para intentarlo otra vez, y es algo que me encanta, ese sentimiento de progreso que te invade, aunque tu última run fuera completamente decepcionante. Además de que ese montón de píxeles que son los versos acaban ganándote el corazón. Porque también es destacable, a través de las 15 horas que me ha durado el juego más o menos, ha ido mostrándome poquito a poco sin saturar la forma de ser, de pensar, de sentir de los personajes y cómo afrontan su lucha contra la corrupción, con ocasiones muy tristes, otras muy alegres, y ciertas ocasiones de la vida cotidiana de unos personajes con los que consigues empatizar bastante. Gráficamente me ha enamorado. Tiene un pixel art de estos que jamás envejece, sumado a unas animaciones muy bien trabajadas y limpias, en un mundo que ves como se está yendo al garete, que te transmite a través del entorno cómo va empeorando todo poco a poco conforme avanzas, cómo ese bello bosque se va volviendo cada vez más oscuro y siniestro, con una diferenciación muy clara de los diferentes niveles, siendo completamente distintos, enemigos distintos, condiciones propias de cada terreno. Pero ningún juego es perfecto, la verdad, y hay una cosa que me ha molestado bastante durante toda mi aventura. Es algo secundario, lo sé, pero ha sido como una sombra, ahí, todo el rato, mientras jugaba, y era una sensación como que el juego está hecho para jugar con alguien más. Sí, veréis, al tener personajes tan distintos, y con una forma de jugarlos tan tan diferente, se complementan casi a la perfección, pero por separado se les nota demasiadas carencias. Os pongo un ejemplo, hay un personaje en concreto que es una auténtica mole vida, bueno, de vida y de tamaño también, es un grandullón con un martillo, que ataca en zona manteniendo cierto rango con los enemigos, pero que sus ataques, en comparación con los de otros personajes, se quedan muy abajo en cuanto a daño, haciendo que vencer enemigos poderosos de forma individual sea mucho más complicado. En cambio, hay otro personaje que es una auténtica torre de daño, pero que es muy débil en cuanto a vida, y cuando ataca se queda completamente inmóvil, obligándote a ir muy poco a poco y haciendo que los grupos grandes de enemigos sean bastante complicados de gestionar. En cambio, jugando con un amigo y juntando estos dos personajes, os convertís en un equipo perfecto. Lo he probado durante un par de runs, y el pico de poder que te da un segundo jugador es una auténtica locura. Este juego en principio solamente tiene multijugador local, pero menos mal que es compatible con la función de Play Together de Steam, que si no la conoces es una función que permite a un amigo jugar de forma local, de forma remota, sin que necesite tener el juego, solo os conectáis y jugáis juntos, lo cual me parece algo muy bueno para este tipo de juegos, a los que les sienta también el modo multijugador. En definitiva, y para ir acabando el vídeo, ¿vale la pena Children of Morta? Pues en la opinión de un humilde servidor, rotundamente sí. Sí, tanto por su jugabilidad, como por lo bien narrada que está esta historia, y que gráficamente es una delicia para los amantes del pixel art, debo recomendarlo sí o sí. Ya sé que no es el mejor indie de todos los tiempos, pero es un juego más que decente, por unos 22 euritos en Steam España, y yo creo que los vale al 110%. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si has llegado hasta aquí, me gustaría recordarte esas cosas que siempre decimos los youtubers. Dale a like, comparte, suscríbete si aún no lo estás, y si te interesa ver qué estoy haciendo últimamente, chequea mi canal de directos en la plataforma Morada, esa que no se puede mencionar jamás en YouTube. Y pásate a saludar si quieres, besos y hasta la próxima. Chao. Chao.